Música Mirá y no aparecen que si no posee la nada que dijimos ni una menos que dijimos ni una menos que frente a los femicidios, travestisidios y desapariciones de mujeres y niñas la justicia no le respeta no se soporta más ser testigo de la falta de empatía social y política con la familia de la víctima la inacción, la falta de políticas públicas la ausencia del Estado no hacen más que llenarnos de rabia e impotencia frente a la inacción estatal decimos que el Estado es responsable y cómplice de nuestras muertas y desaparecidas somos conscientes de que en el actual escenario de pandemia las violencias en nuestras vidas han aumentado como así también la proliferación de las redes de trata y narcotróficos que utilizan nuestros cuerpos se los apropian como mercancía o los hacen parte de intercambios estas redes se nutren de nosotras de nuestras vidas de nuestros cuerpos nuestros sueños y nuestros deseos ¡Olé! 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 ¡ Gracias por ver el video.